Nublada como la tarde aquí en Antofagasta, la tarde otoñal aquí en la Perla del Norte fue esta visita de Guachipato, este partido ante Guachipato que finalizó sin goles por la undécima fecha de este campeonato plan vital 2022 recordemos que Antofagasta todavía debe una fecha a jugarse la próxima semana ante O'Higgins de Rancagua y con este empate Antofagasta suma sus séptimos puntos permanece en el fondo de la tabla de posiciones, el último de este campeonato pero por lo menos hoy día hay cosas que rescatar se mejoró la fisonomía, se jugó mejor, fue un poquito más agradable ver este Deporte de Antofagasta versión Diego Rebeco es la tercera pasada de Diego Rebeco como interino del Club Deporte de Antofagasta llegaba con un 66% de rendimiento el técnico local, joven técnico de Deporte de Antofagasta y hoy día hizo cambios, jugó el Nacho González desde el inicio dejó a Mono Sánchez incluso no citado, que iba a estar suspendido incluso para el partido con Atlético Gobernense a mediados de semana el ingreso de Michael Sánchez desde el inicio, dejando fuera también al Peloto Férez muy buen partido de Michael Sánchez, sobre todo en el último rato que jugó sobre el terreno de juego, estuvo casi 60 minutos jugando por Deporte de Antofagasta muy bien la aparición del canterino de Antofagastino buenos minutos de Jason Flores y en el segundo tiempo Antofagasta pudo verlo ganado mediante cabezazos de Manuel López que hoy día por lo menos se asoció un poquito más y peleó pelotas arriba que ganó pero se perdió en el área chica que hacen echar de menos a Tobías Figueroa por ejemplo que ganaba esas pelotas y por lo menos cuando los partidos no andaban le ganaba a los partidos a Diego Rebeco justamente con los centros de Bayron Nieto y los cabezazos de Tobías, pero ahora eran los centros de Bayron pero los cabezazos de Manuel López lamentablemente todavía no van adentro pero Antofagasta hoy día jugó mucho mejor con la capitanía de Marco Collado durante este partido, se ganó el mediocampo sin embargo a pesar de que no fue mucho la posición de Antofagasta fue 60-40 a favor de Guachipata, Antofagasta tuvo buen trato de balón y con esto llegó con peligro sobre el pórtico defendido por Castellón la más peligrosa, un pase filtrado de Michael Sánchez que dejó solo a Joe Hizo Flores que lamentablemente tapó de buena manera el buen portero Gabriel Castellón a rescatar, insisto, las cosas positivas, el buen funcionamiento de Antofagasta la buena participación de Erika Humada en el fondo del terreno de juego que fue la figura para nosotros, para Madre Deportes de este partido y por lo menos Guachipata no nos llegó con tanto peligro lo dominamos y lamentablemente después de la expulsión de Marcelo Cañete Antofagasta no pudo refrendar en el marcador lo buen segundo tiempo que hizo ante el elenco de Guachipata muchas cosas también todavía faltan por mejorar veremos si es que sigue Diego Rebeco en la banca de Antofagasta o llega bien algún otro técnico desde afuera pero por lo menos hoy día alcanzamos a rescatar algo hay que destacar lo positivo pero lamentablemente cuando el sol lo acompaña Antofagasta no gana y lamentablemente así pasó el día de hoy tuvimos mala suerte y quizás habrá que hacer un saumerio traer alguna ruda para que saque la mala suerte aquí del estadio regional Calvo y Bascuñán todas las alternativas siempre las puedes seguir a través del asiento 2.5 cuando nos venimos acá a la caseta número 11 del estadio regional Calvo y Bascuñán de Madre Deportes por supuesto y también todos los análisis siempre aquí en el portal número 1 de noticias de la región de Antofagasta como es Timeline.cl que estén muy bien, cuídense pasen un buen fin de semana ¡Adiós!